La basura, chiquitita, chiquitita Mirá el que te desaturó de decir Saca la basura que está en tu corazón Dile, va Dice, tú tienes que sacar La basura que está en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Peor hermano que no predico Ni en hebreo, ni en griego, pero no Hacemos entender ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le pregunte al de al lado Dile, ¿están hablando a ti? ¿O a mí? Dile, ¿a quién estarán hablando? ¿Por qué está en tu gobierno? Y esa persona, ¿saben lo que le pasó? Regresó a Pachuca Amargada porque fue al viaje De disfrutar Y se amargó hablando de Pedrito Y cuando llega Le dicen, ¿a qué no sabe A quién me vi amiga? ¿A quién me vi? ¿A quién? Le dicen, a Pedrito Me tocó Los pelos se le paraban Enojada Y le dicen, ¿a quién no sabés qué pasó Con tu ex? Que se va a casar Con tu prima Y le dicen, ¿sabés qué? Tu ex se encontró con un tío millonario Y que le heredó una herencia Diga conmigo Y cuando tú no perdonas Las bendiciones que caen en otros Te duelen Te lastiman Y te hieren Pero en esta noche Diga conmigo fuerte En esta noche Diga, yo me voy perdonando Y me voy perdonando Diga, porque los perdonadores Entran en los reinos Yo quisiera pedirte Que te pongas de pie En el nombre de Jesús Quisiera pedirte Que te pongas de pie En el nombre de Jesús Mira, voy a hablarle a los de la derecha Y voy a hablarle a los de la izquierda Antes de que la alabanza Empiece a correr Si estás con tu esposa Tienes que pasar a la edad Porque esta es una noche Donde Dios traerá Liberación a tu corazón Si estás solo Tú tienes que pasar Si te lastimaron Tú tienes que pasar Si tienes que pedir perdón Tú tienes que pasar Si tienes que aceptar el perdón de otro Tú tienes que pasar Mira, en definitiva Para resumirte Tú tienes que pasar Ángel y la mente Porque hoy Dios quiere limpiar tu corazón Hoy Dios quiere sanar tus heridas Y hoy Dios quiere que perdones ¿Sabes? Como cuando te entregaron el corazón Cuando naciste Te lo entregaron el limpio Y si hoy Dios te dijera A ver, dame tu corazón Treinta segundos Y tú dirías No, no, no No quiero que veas esto Hoy es el día Esta es la noche Que Dios escogió Para limpiar tu corazón Yo voy a cantar Y usted va a pasar A la mitad Y usted va a pasar Con su familia A ver si alguien Con tu nombre Por favor Usted va a pasar Con su familia Y yo voy a cantar Tres Solo los que son ángeles No pasen Todos los que son Los ángeles no pasen El resto pasa todo En el nombre de Jesús Levanta tu mano al cielo Que has pasado al altar Levanta tu mano al cielo En el nombre de Jesús Y empieza a orar Por esa persona Empieza a bendecirla Empieza a declarar El favor de Dios Gracias Gracias Empieza a decir Hoy yo perdono a mi papá Hoy yo perdono a mi mamá Hoy perdono a mi hermano Hoy perdono a mi sobrino Hoy perdono a ese patrón Hoy perdono a ese pastor Hoy perdono a ese líder Oh gloria a Dios Dios está empezando a crear restauración Dios empieza a tocar tu corazón Y si está tu esposa Tu esposo Creo que ustedes se merecen pedir Y dice perdón Hazlo en esta noche Abraza a tu esposo Abraza a tu esposa Dime Mi amor Hoy te pido perdón Hoy quiero pedirte perdón Busca a tu esposo Busca a tus hijos Quizás tu hijo Hace años que está esperando Un abrazo tuyo Quizás hace años Quizás hace años Que está esperando Un abrazo tuyo Tu hija Quizás hace años Que estás esperando El abrazo De tu papá De tu papá Esta es la noche Que Dios se escogió Para traer restauración Oh Padre En el nombre de Jesús En el nombre glorioso De Jesús Trae restauración Trae perdón Hoy ofrece el mejor regalo El máximo regalo Perdóname Amo Olvida Bendice Abraza Discúlpate Quizás hay hermanos Aquí que necesitan Buscar a otro hermano Y decirle Perdóname Yo me mando a ti Perdóname Hermana Perdóname Hermano Perdóname Quizás hay alguien Aquí que pueda Derribar el orgullo Y decir Necesito perdonar Necesito olvidar Quiero estar seguro De que si hoy O dentro de 10 años Cuando tu vengas Señor Yo me voy contigo Oh gloria a Dios Voy a pedirle Jóvenes Quisiera pedirle Que bajen ustedes dos Que vengan a orar conmigo Quisiera pedirle El pastor Me acompañe a orar Por los hermanos Quisiera pedirle A la pastora Quisiera pedirle A ustedes amados Que me apoyen a orar Por favor Empieza a orar Nadie mire Esto no es para mirar Esto es para orar Cierra tus ojos Hoy tú tienes que perdonar Jóvenes Administrar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pastora de la casa Ministra Ora por la gente Que no se detenga Ese miedo Tú también Bendecimos Padre En el nombre de Jesús Bendecimos Padre En el nombre de Jesús Gracias 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 Hasta aquí hermano hasta aquí hay nueve de tenores de nombre de Jesús restaura ese dolor restaura cada vida como los diarios restaura la vida de tu hijo sana las heridas hoy son los valientes que han pasado que quieren amarte cada día más bendice las manos de esta mujer bendice el corazón de estas niñas en el nombre de Jesús gracias hermana por tu oración sigue haciendo gracias Padre Señor Dios gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús recibe salida de tu corazón recibe, 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 recibe la gloria a Dios damos gracia en ti Señor Dios Dios en el nombre de Jesús es la gloria a Dios y en el nombre de Jesús estamos llamando cada corazón y cada vida en esta noche por el poder de tu palabra Dios y recibe el nombre de Jesús Dios está contigo Dios está contigo con el sí Dios hará cosas grandes de tu vida en el nombre glorioso de Jesús Amiga, perdona Digo en tus palabras Perdona, juzgado Perdona, pecado Los perdono hoy Decido voluntariamente Perdonar Por eso no me adiós Yo te voy a vivir en el ámbito Yo te voy a vivir en el ámbito No estás peleando En esta batalla Tiene un nombre Y se llama En el nombre de Jesús Gracias Gracias por la vida de tu Hijo, Señor En la obra de Jesús Gracias 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 En el nombre glorioso de Jesucristo Abraza al Señor De Cristo Para que vivas Levanta una oración De esta noche En el nombre poderoso de Jesús Son derribados Todos los que vivas Todos los que vivas Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Para la gloria de Jesús Cristo Nuestro Señor Te salve a la gloria de Jesús Gracias 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 Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Jesús, le amamos a Dios, hoy perdonamos voluntariamente, hoy hacemos algo que nace del mundo interior, hoy perdonamos en el nombre de Jesús. Gracias Señor, iglesia preciosa de Jesús, quiero llamar tu atención a un segundo, quiero pedirle a la pastora de esta casa, me traete a todos sus hijos, por favor, hijos y también hijas, si es que tienen, por favor, todos los que son hijos, vengan a la tarde. Gracias Señor, iglesia hemos orado por ti, todos los pastores y líderes quiero que estén a mi derecha, porque quiero... Oh, los miembros, los hijos, las hijas, falta alguien, por favor, están acá, en un día, en un día, en un día. pero que vengan no vengan levante sus manos en dirección a donde están ellos yo quiero decirles algo que me miren los hijos se creó en torno a Dios y se pensó a su esposo fue un momento de pensar en él porque todo el mundo comenzó con su amado esposo pero él está en los corazones de todos hoy él está aquí decían sus hijos hablaban se acordaban de lo que le encendió de lo que le marcó y hablando de los números 3, 7, 37 habla de la unión pero también habla de un tiempo perfecto pero también habla de que el próximo año comenzará algo que se les sacará porque Dios empezará a mandar almas a este lugar Dios va a mandar almas a este lugar y quiero decirles que en la vida de él hay un ministerio muy marcado aunque él lucha dentro suyo un ministerio pastoral pero en el otro hay un ministerio que es hacia afuera y en algún momento levanten sus manos y dicen gloria a Dios gloria a Dios Dios se proveerá de ellos dos para que de este lugar tan pequeño rosario se sepa que en este lugar hay descendencia profética hay una cuna mira tú todavía no has visto la gloria de Dios el Señor saca tristeza de tu corazón en esta noche que restaura tu corazón porque Dios va a usar tu vida mujer el tiempo de la mujer comenzó Dios está levantando un ejército de mujeres y mira sobre ti tendrá una unción profética un día se verán con papá pero no llegarán con las manos vacías llegarán con bendiciones levantando la rodilla porque irá llorando el que lleva la preciosa cenilla pero volverá con gozo levantando las camisas orar por eso Señor eterno en el nombre de Jesús bendecimos a esta familia pastoral nos bendecimos en el nombre glorioso de Jesús declaramos sobre ellos una cobertura de lo alto Padre declaramos que ninguna alma forjada contra ellos no prosperará Señor declaramos que los enanitos espirituales como el chisme las divisiones las maldiciones son rotas y te van a estar hasta ahora y que tú darás el crecimiento a este lugar Señor con sangre nueva con una generación nueva que es la generación de cambio no con una generación de excusas sino con una generación de cambio tú mostrarás tu gloria en este lugar gracias Padre porque los cielos se abren porque vendrán almas de muchos lugares en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te damos toda la gloria los siglos de los siglos todos decimos fuerte Amén Amén quiero decirle algo que Dios me marcaba me mostraba una campaña evangelística de siete días pero no tiene que ser en el templo tiene que ser alegre libre quizás puedan aprovechar el patio y hacer una campaña y con predicadores de la casa ya no con invitados porque ustedes tienen gente que necesita y usted sabe que lo peor que le puede pasar a una naranja que viene al mundo es que no la exprime tiene que exprimir el talento que hay aquí porque aunque son pocos serán muchos alguien diga Amén Dios les dará la bendición grande Amén esperamos ver esa campaña ¿cuántos quieren ver esa campaña? Amén y venir apoyando y en vez de venir a hablar como dos o tres trabajan ponernos todos para ayudar porque Dios hará chico de este lugar Amén yo veo que quieren a este lugar usted dirá pero mire si somos tantos será porque porque Dios mandará almas hasta de Machuca vendrán este lugar vendrán de otros pueblos y dirán ¿por qué venimos acá? porque acá se encendió una entrada de fuego y vendrán otros a tomar fuego y les digo les digo a ustedes ustedes miran tú tú que luchas conmigo ser grande la cantidad de personas que Dios manda y todo el día dicen pero yo no soy digno pero yo no estoy preparado pero yo soy joven pero yo soy comino no te preocupes Dios usó a Jeremías Dios usó a Gabriel Dios usó a Moisés Dios usó a todos sus hijos tú eres su cielo Dios usará a Moisés con tus manos así declaro la emoción de milagros y sanidades declaro que tu ministerio será conocido porque borrar las manos sobre los enfermos con milagros extraordinarios tu ministerio será conocido en el tiempo de la revelación y la manifestación porque los milagros te seguirán en el nombre de Jesús con tus manos declaro las naciones para ti en el nombre de Jesús pisarás muchas naciones viajarás tienes que prepararte trabaja hasta que Dios diga hasta aquí porque ya no dependerás del bolsillo de un patrón dependerás del bolsillo de Dios prepárate sueña aléjate de los matas sueños y acércate a soñadores levanta tus manos que te agarramos que vendrán revelaciones y visiones en el nombre de Jesús Cristo que tú no usan hasta ahí en el nombre de Jesús pero Señor lo mejor vendrá para ella en el nombre de Cristo te revelarás a ella como nunca antes que ella te conoció y conocer el poder de Dios en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén 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 levanten sus manos voy a hablar porque en septiembre vas a hacer sorprendida ¿tú lo crees hermano? amén amén ¿tú lo crees? amén amén y podemos pedir o sea que Dios te va a llevar a lo inusual y lo inusual es mucho más que mucho Dios te va a dar donde más lo necesites voy a cerrar con esta oración donde más lo necesites quizás sea en la salud quizás sea en la economía quizás sea la paz en tu matrimonio quizás sea la restauración de tus hijos quizás sea salir de las deudas levanta tus manos yo quiero dejar en este caso septiembre es el mes nueve es el mes de la lumbramida estás embarazada de un sueño y en septiembre lo darás a luz Padre en el nombre glorioso de Jesucristo declaramos para septiembre una bendición inusual extraordinaria de peso de gloria que vendrá a ellos y a ellas no esperes poco porque será más que mucho porque Dios lo hace porque no no es un Dios de palo ni de madera ni de ceso de quien hablamos hablamos de un Dios vivo de un Dios que hace milagros en el nombre de Jesús declaramos esta bendición es decir sobre tu pueblo y sobre tus hijos sobre tus siervos y sobre tus siervas en el nombre de Jesucristo de Nazaret para la gloria de Cristo y todos decimos un gran aplauso al Señor por tu pueblo para toda tu fuerza puedes darlo más todavía no es para Peña ni de es para Jesucristo dáselo más fuerte todo que no es para cualquiera eso es para el rey de ustedes y señores señores para el más grande de todos para el más grande pueden darme un aplauso un poquito más porque ellos van a ser un alquien diga gloria a Dios den un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús quisiera pedirle si están amables se pueden tomar su lugar un minuto ya estoy entregado al coro o al pastor o cualquiera al indicado o al indicado quiero decirles unas palabras mis hermanos y mis hermanas de la fe hasta aquí